Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de salud de A Diario CR. Hoy quiero hablarles un poquito sobre cuáles son aquellos ingredientes que nosotros debemos de evitar a la hora de comprar ciertos productos de skin care, de maquillaje, de shampoos, cremas, acondicionadores, lo que ustedes quieran. Bueno, la semana pasada les hablé de esta página donde ustedes pueden ver cuáles son las mejores opciones de productos. Hoy quiero decirles, digamos, cuáles son aquellos ingredientes que ustedes deben de evitar y por qué. Muchos de estos ingredientes son disruptores hormonales. ¿Qué significa que un producto o que un químico sea disruptor hormonal? Entonces, las hormonas son los mensajeros del cuerpo. Las hormonas lo que van a hacer es darle mensajes a las células y decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todas las células del cuerpo tienen ciertos, tienen receptores específicos para diferentes hormonas o para cada hormona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos químicos que son disruptores hormonales? Estos químicos lo que hacen es que bloquean o mimifican el receptor que tiene la célula y la hormona no puede llegar a la célula a dar ese mensaje porque un disruptor hormonal lo está bloqueando ese receptor. Entonces, es muy importante que nosotros utilicemos productos que no tengan disruptores hormonales, sobre todo las mujeres, las mujeres que están en lactancia, que están buscando quedar embarazadas, que están embarazadas, las que están en perimenopausia y en menopausia y todos los chiquitos que están en crecimiento. Entonces, muchos de estos ingredientes son disruptores hormonales, otros tienen sustancias que pueden ser cancerígenas, otras que pueden, digamos, dañar la piel. Entonces, algunos de estos ingredientes, después en el copy pueden ver, digamos, detallados cada uno de los ingredientes para que sea mucho más fácil que ustedes lo puedan leer ahí, pero digamos, algunos de estos ingredientes son esfalatos, parabenos, fragancias, sobre todo las fragancias, es muy importante. Muchos productos en el mercado ya vienen sin esfalatos y sin parabenos, pero vienen con fragancias artificiales y las fragancias artificiales son un disruptor hormonal que debemos de evitar. Así que es muy importante que traten de buscar productos que tengan fragancias naturales que vengan de aceites esenciales. Los aceites esenciales, si son un aceite de muy buena calidad, perfectamente los podemos usar. Entonces, básicamente ese era el tema de hoy. Les voy a dejar los ingredientes, algunos de los ingredientes que deberían de evitar, pero los más importantes o que deberían de enfocarse es que no tengan esfalatos, que no tengan parabenos y muy importante, que no tengan fragancias sintéticas, que sean con fragancias naturales. Porque ya en el mercado existen muchos productos que están tratando de hacer muchísimo más clean, libres de toxinas, pero siempre les ponen fragancias que son disruptores hormonales. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy de salud en A Diario CR.